La carrera Panamericana es la competencia de autos de carretera más icónica en el mundo del automovilismo deportivo. Y esta es tu oportunidad para vivirla de cerca. Bienvenido al Sports and Classic Tour de la carrera Panamericana. 5 días, 5 estados de la república, casi 3.000 kilómetros de recorrido por las autopistas y caminos originales de la carrera, acompañando a los autos clásicos de competencia en su aguerrida lucha por ganar la legendaria Justa Deportiva. Una oportunidad única que podrás gozar a bordo de autos premium, clásicos y de gama alta de las más prestigiosas marcas internacionales. La puerta de entrada al selecto mundo de la carrera Panamericana, en donde las más grandes leyendas del mundo automotor han dejado su huella indeleble a lo largo de sus más de 30 años de historia en su época moderna. Resguardados por la Guardia Nacional en carreteras cerradas, circulando a velocidades controladas en un exclusivo contingente, curva tras curva. Maneja tu auto en las condiciones y caminos para los que fue diseñado, con responsabilidad y orgullo. Dos tripulantes, un auto. La meta? Camaradería, compañerismo y deleite dentro de una fraternidad que promete experiencias inolvidables como parte de la familia Panamericana. Recorre la magia de los paisajes de México, el quinto país a nivel mundial en materia de biodiversidad, los bosques de coníferas de Michoacán y Oaxaca, las selvas húmedas de Veracruz, los imponentes cañones del esponazo del diablo de Durán, los hipnóticos paisajes áridos de aguascalientes, lagos, volcanes, todo esto y mucho más aderezado de un ambiente de fiesta y glamour en donde tú serás protagonista de una aventura inolvidable. Al terminar cada día te espera toda una experiencia gastronómica, excelentes hoteles y la oportunidad de asistir a cenas de premiación y de vivir de cerca la magia de la carrera Panamericana.